¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, en tu casa la J Tienes en evidencia cada cosa Y puedes leerlo si quieres A ver... Entonces, el amarillo era para radiación Esta que acabo de coger sin querer Es para aseísmos Por si hay un terremotos Que lo ves Y es otra prueba La cámara de fotos es porque te pide Alguna fotillo La llama te la puede apagar Ahí no queda la espíritu Y la brújula ¡Uy! ¡Uy! Dale, dale, caña Yo me llevo lo amarillo esto La cámara de fotos Y... Esto no sé qué es Calibración Vale Eso es con la spiritbox Ahí es cuando tienes que preguntar Y te tienen que contestar ¡Hola! Tienes que decir el famoso... ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Por qué hay sustancias? Madre mía, qué de cosas, ¿no? En el modo normal, ¿vale? Es cronometrado Habría que encontrar Qué bicho es Y ponerlo en la puerta Antes de... Antes de que se acabe el tiempo Si no, nos quedamos encerrados ¿Y te quedas dentro para siempre? Con las momias No ¿Ves esta palanca de colorcito azul? Ah, sí Vale, pues dentro Hay que encontrarla para abrirla Porque cuando encontremos la tumba del bicho Y cojamos la reliquia Nos va a cerrar la puerta Y hay que encontrar para abrirla Tenemos que encontrar una palanca Como estas ahí dentro Abrirla y salir Y que me va a asesinar La momia asesina Vamos, vamos Remoto Vale, también os explico Aquí dentro hay Palabras también rojas Que hay que abrir a la vez O sea, hay que darle a la vez Para desbloquear nuevas salas Ok ¡Madre, qué de eco! Sí, sí ¡Ay, ay, ay! ¡Eh, una, una! ¡Qué es eso! ¡Arena moviliza! ¿Qué es una de las movilizas? Tú pues venís aquí Me estamos tratando mucho terror, eh Ven aquí Aquí hay algo ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, estamos en la palanca ¿Cómo has pasado? Vale, la noche así va a ir encendiendo Vale También Os voy a ir encendiendo Eh, os cuento Ah, pues había una de las presidencias Hay una evidencia, vale Que es cuando una momia de las tumbas Se va por ti Eso es una evidencia, vale Y otra evidencia es cuando se rompe algo ¿Cómo se enciende? Eh, mira, mira El polvito es el polvito ese ¡Me es asurrao! ¿Cómo se enciende? ¿Cómo se enciende? Una momia Una momia y como los pegó como como les ha dado como les aturdó como que tengo que huir más oro con el fuego que puedes quemar a las novedades con las antorchas revi me lo dicen por la línea 5 como si tan bueno me ha de este caso qué pasa ¿Dónde lo apuntó? Vale ¡Bueno, tenemos una prueba! ¡Qué guapo, tío! ¡Oro, oro! ¡Eh, no, 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 no! ¡Oh, oh, oh! ¡Se ha quemado con el fuego! ¡Se ha quemado, se ha quemado, se ha quemado! O sea, te acabo de defender sin saberlo. Se ha quemado con... Has encendido una movida de esas azules y se ha quemado con eso, yendo por ti. ¡Ay, Dios mío! Pues, a ver, yo en verdad... Claro, sí, no, sí, sí. Cuando juega un juego de miedo se convierte en Mario Bros. O Mario Bros. una cantante de ópera. Una de dos, tío. Está dando terremotos esto de nuevo. ¿Terremotos? De nuevo, pues creo que a lo mejor eso ya es evidencia, eh. Mira. Escucha. En el vídeo que yo vi, le temblaba la pantalla. ¿Por qué estás aquí? Igual es por caminar. No. ¿Por qué estás aquí? ¿El terremoto es una evidencia? Temblores. Temblores, temblores. Vale. Yo voy a ir con mi aparatito de color amarillo. Vale. Tú, como venga por detrás un bicho... Estamos muertos, eh. ¡Toma, toma, toma! ¡Espérate tú! ¡Que igual hay arañas, eh! A mí no me rayéis, eh. Me he picado el cuerpo. Arañita. Oro. Hay un esqueleto, tío. Sí, a ver quién se atreve a abrir estas cajas. Una araña. ¿Había tenido el cámara de fotos? Un saludo. Estamos atrapados. Ay, Dios mío. ¿Por qué habré accedido yo a jugar esto? Oye, a mí no me dan ningún tipo de interferencia con el contador geyser este. Geiger. ¿Eh? Ay, menos mal que no la he visto. ¿Quién se atreve a abrir ese cal... ¿Quién se atreve a abrir ese cal... ¿Hay que abrir ese sarcófago, no? Eh... ¿Qué? A mí me palpita el corazón, eh. Y a mí. Y viene la araña. ¡Tú, quema la, quema la, por favor! ¡Quema la, quema la, quema la, quema la! ¡Quemela! Pero es que ya sé cómo miras que... ¡Eh, chico, chico! ¡Vale, vale, vale! Cántale, cántale. ¡Vale! Se me mueve, se me mueve la brújula como una loca. Vale, pues tenemos otra prueba. Montemos aquí en la... Estamos acá. ¿La brújula? Sí, sí. ¿Y qué prueba es? Vale, eh... Pues que ha venido ahí... La de... La de magnética. Ah, diagnosación magnética. Vale, chico, aquí viene la... Que viene la dicha atadura, ¿eh? Por aquí. La ha venido y chata, mirad. ¡A la araña, la araña! ¡Que viene por mí! ¡Ay, está venido por mí! ¡Ay, Dios mío! Esto es horrible. Está aquí, está aquí, está aquí. A mí nadie me ha dicho que venía... Que había una araña en este juego. No sé si me da más miedo el bicho que la araña, tío. Venía por ahí, ¿eh? Venía por ahí. Ay, qué picores, ¿eh? Por todo el cuerpo. Esto es horrible. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué era eso? ¿Eso lo ha dicho? Fíjate. ¿Pero tanto? No me ha dado... No me ha dado unos tiempos. Sí, genial. Creo que ha sido por hablarle por el espíritu, ¿eh? Vale, eh... Seguidme aquí. Vale, este... Mira, aquí está, aquí está el sarcófago. ¿Qué es esto? ¿Y cómo lo abrimos? Pues tenemos que... Mira, eh... Vale, antes de nada. ¿Ves que aquí hay unas cosas? Pues tenemos que decir qué nombre de bicho es. ¿Qué suena? Está aquí con nosotros. Está aquí con nosotros. Está aquí con nosotros. Vale, pues cuando tengamos que... Tenemos que venir aquí y poner el nombre del bicho que es. Están los tres que no quedan estos aquí. Eso no lo sé, 100%. Y darle a este grupo. Pero si no lo tenemos que dar, no lo debemos. Nos encierra. Pero esa es la punta. Vale. Para que sepáis cuál es. Vale. Estoy muy tranquila. Una cosa. Perturba las tumbas. Distorsión magnética. Extingue llamas. Yo creo que el ratos este no es, ¿no? Ese no es. Ese no es. Te digo quién es. Te digo quién es. Esta es el ofris. El ofris extingue llamas. Muy bien, eh. Está aquí, está aquí, está aquí. Me he quedado sin carretero a la hora. Eso, Firis. El ofris. Venga, ya. Venga, vamos para allá. Dale, dale al botón. Estaba aquí, chavales. Lo teníamos aquí. Dale, dale al botón rojo. Ahí atrás, tuya. Ahí atrás. Kron, tira de la palanca. Vale, hemos acertado al ofris. Vale, cómo sobrevivir, ponía. Vale, escuchadme. Este es el sarcófago del bicho. Hazme hacer una foto. No se podéis. ¡Oh, mamá! Vale, antes de coger nada. Gente. Vale, ya estoy de oro ya. No, 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 pero digo. Digo del sarcófago. En cuanto cojamos esto, el tío va a venir a por nosotros y nos va a cerrar la puerta, ¿vale? Vale, ¿cómo sobrevivir? Que de oro. Hay mucho oro. Y abriendo la puerta. Vamos a ello, va. Lo pillo ya si queréis. Vale, 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 vale. Ahí, 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 está ahí, ahí, está ahí. Se hace pasar por nosotros, ¿eh? ¿Cómo? Se hace pasar por nosotros. He visto uno de nosotros ahí al fondo, loco. Andando, andando. No, 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 pues chavales, todos juntos, ¿eh? ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Ay, ay, ay! Sí, 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 estaba aquí. Vale, y tenemos que hundir la palanca azul. Venga, como valientes, tío. Paso, estamos. Paso a la derecha, vamos para la izquierda. Aquí no hay nada, ¿no? Vamos a ir a la izquierda. Vamos, por aquí a la izquierda, curan, curan. Vale, la torcha. ¿Estás segura, tío? Curre, curre. Fuego. Como venga de su ruta, no estamos más fuera. Aquí hay una palanca azul. A ver, 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 a ver el tío, vamos. Que tenemos aquí a salida. Sí, claro, ahí donde está el bicho. ¡Vámonos! Viene, viene, viene Se ha dado la vuelta, eh Hasta la próxima Adiós Aire libre de puro Egipto No sale, ¿no? No habrá que cerrarla aquí Vale, vale, vale Madre mía Sí, tres de tres Vale, qué lindos Qué bonitos los mapas, tío Qué guapos los mapas, tío, eh Es que me mola Que esté en medio del desierto, tío Chulada Chulada ¡Suscríbete!